¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sí, Pancho, sí, Pancho, sí, Pancho, llegá! ¡Sí, Pancho, sí, Pancho, llegá! ¡Pensá, pensá, pensá! ¡Vamos, Román, arriba! ¡Bien, otra! ¡Bien, así! ¡Toco, toco, toco! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, berne! ¡Fue! ¡Hala! ¡Bien! ¡Ojo de rebote, Chavo! ¡Ojo de rebote! ¡Ojo de rebote! ¡Ojo de rebote! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡No dejes el rebote! ¡Qué caro va a buscar adentro! ¡Chavo, con T's姐! ¡Eso, con mal! ¡Eso, con mal un palo jo! ¡Eso! ¡Allo! ¡Fuego, ¡Fuego! ¡ kes gol! ¡Gol!